¡Qué nochecita, papá! ¡Vamos, Sergio! ¡Viva! ¡Capo! ¡Por a esto y por ella! Por esta noche, por esa luna, se trata para el chivito de él. Quería recordar solo un momento que a veces le hace bien al corazón. Sabes, entre tú y yo, ya no hay misterio, el tiempo lentamente me enseñó. Quiero que irme a recordar y ya no te puedo olvidar. Sabes, ayer no más, te di mi vida y yo te escribía fábulas de amor. Te amé por sobre el gris de los infiernos con el último aliento de mi voz. Quiero que irme a recordar y ya no te puedo olvidar. y te amaré y te amaré por más que el tiempo venga a deshojar tu piel. y te amaré 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 Nunca te voy a olvidar Hemos cantado la samba en el inicio Te vi No olvidaré Un carnaval grita Ya vos me voy a olvidar Agitando un manero que vi Cadencia al maritar Airoso perfil Agitando un manero que vi Cadencia al maritar Airoso perfil Me fui diciendo adiós Y me dice adiós Que vuelve a dar lo que Agitando un manero que vi Te he visto a llorar La samba de ayer ¡Gracias! 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 ¡Gracias!